Mi nombre es Rafael Soria, soy el responsable del departamento técnico de Simano en España y os voy a decir las diferencias del XTR nuevo de I2. La tecnología que comparte el XTR viene heredada de todos los grupos de carretera. Es tecnología I2B y mediante un interface podemos meter toda la información del software en nuestro grupo XTR. ¿Qué podemos hacer con esta información? Por varias cosas. Podemos personalizar el cambio, que vaya más rápido, que vaya de dos en dos, que vaya de tres en tres. Va a haber una función de mapas, de mapas de múltiple cambio. ¿Qué significa? Que según nuestro grupo, que va a haber tres versiones, triple plato, doble plato y plato único, va a haber una serie de mapas. Y lo que va a hacer es regularte siempre la cadena. O sea, nunca vas a cruzar la cadena y nunca vas a hacer cambios ilógicos. Todos los cambios que vayas a hacer en tu bicicleta van a ser lógicos. Y para eso va a haber un software que tú vas a elegir un mapa S1 en modo S1 y un mapa en modo S2. El mapa S1 está enfocado en ciclistas que tiren mucho de resalero largo, gente que entrene mucho, que abuse mucho de plato grande. Y el S2 está enfocado en ciclistas que no abusen tanto de plato grande. No vas a tener más de 70 gramos de diferencia entre el mecánico al electrónico. La única diferencia en esos 70 gramos es la batería. La batería puede estar en tres sitios. Puede estar en la tija del sillín, en el tubo diagonal del cuadro, mediante un soporte y un estuche que tenemos, y también en el tubo de la horquilla. En una bicicleta convencional de cambio y de cable, el cable va perdiendo propiedades con el paso del tiempo. No vas a tener lo que cambiar. Y los ajustes van a ser más periódicos y tienes que ir más, visitar más veces la tienda, o estar más pendiente del ajuste de tu cambio porque pierde propiedades el cable. En DI2, en electrónico, eso nunca te va a pasar. Otra grande ventaja que hay es la fiabilidad. O sea, esto dice que va aquí y el cambio va donde tiene que ir. Y es preciso. En un cambio mecánico, tú te puedes pasar mucho, te va a aguantar mucho el pulsador, te puedes pasar menos, y el sincron no puede ir tan fino que como en un cambio electrónico. Desde Vicente Blanco el Cojo hasta Miguel Indurain, muchos fueron los ciclistas españoles que, de una forma u otra, dejaron su impronta en el Tour de Francia a lo largo del siglo XX. Más de 350 corredores, cuyas hazañas y miserias recogen Locos por el Tour. La primera gran obra de Carlos Arribas y Sergi López Egea, quienes junto con Gabriel Pernau, nos brindaron este magnífico e imprescindible volumen, coincidiendo con el centenario de la Ronda Gala. Prueba que en realidad es una excusa para elaborar un exhaustivo repaso de la historia del ciclismo español, tanto antes como después de la Guerra Civil. De esta forma, multitud de anécdotas y entresijos quedan revelados en sus casi 400 páginas, incluidos los triunfos de grandes y modestos, aunque nadie se libra de la desgracia. Hijo de su tiempo, su única pega reside en la candidez con la que se percibía nuestro deporte antes de la Operación Puerto, por precedida que estuviera del caso Festina. Sin embargo, ello no emborrona una de las más recomendables obras de ciclismo que existen en castellano. Me gustó la bici desde pequeñita. Me gusta saltar, me encanta saltar. Me gusta ir codo a codo con más gente. La emoción en tan poco tiempo me gusta bastante. Muchas veces hay que sacarme el casco y decir, ostras, una chica. Y yo, sí, pero ¿por qué no una chica? ¿Por qué no puedo hacer esto? Te vas a hacer una ruta con gente que no conoces y de repente llega una bajada y empiezas a adelantar. Y como que llegan abajo y dicen, ostras, ¿qué pasa aquí? Que no me cuadra a mí muy bien esto de una chica baje por una trialera de esta manera. Cada vez hay más chicas por las montañas, eso lo tengo seguro. Tuve años de decir, ¿qué hago aquí? Sacrificando un montón de cosas por irme a correr a Canadá, tener que vender una bici para cogerme un avión, para irme a correr a la Sioter. Bueno, yo he tenido rivales en Copa del Mundo que yo les ganaba casi siempre en carreras. Y les preguntabas cómo tenían el tema sponsor y tal. Esta gente se gana la vida con esto. Tienes que trabajar, buscarte un trabajo e intentar ir yendo a las carreras con tu dinero. Lo que me fastidia es un poco por la gente que viene, porque ves que están ahí luchando y se vienen abajo por muchas situaciones de ese estilo. Lo que bueno es que haya marcas que, por ejemplo, me sigan apoyando, aunque solo sea con material, Specialized or Clay, Onil, Azonic, bueno, un montón de marcas que la verdad es que estoy muy agradecida porque es un dinero que te ahorras y todo hay que agradecerlo. En España existe el fútbol y poco más. Entonces, yo creo que, a ver, cuando hubo el boom del Mountain Bay York en el año 92-93, la gente que ganaba en España sí se podía permitir vivir esto. Puede que me haya equivocado de deporte. Si hubiera salido tenista, pues igual tendría mi vida resuelta, pero bueno, a mí lo que me gusta es esto y no lo hago ni por dinero, ni por nada, ningún objetivo que diga, o sea, bueno, simplemente por pasarlo bien y porque es mi pasión. Bueno, pues no sé, a lo mejor desde pequeña me he fijado siempre en los corredores de supercross americano, que iban todos de punta en blanco. Con 16 años ya tenía mi casco decorado por berlinches y es algo que me encanta, la verdad. Yo creo que he visto mejor sobre la bici que en la calle, o sea... Intentar que haya un presupuesto repartido, que no sea siempre el número uno del ciclismo de carretera, o sea, que el Mountain Bay, que es un deporte también olímpico, en cross country, o sea, que hay que hacerle mucho más caso a lo que se hace. Habría que trabajar mucho sobre la base, intentar que se crean más escuelas, no sé, habría que hacer tantas cosas que la verdad podríamos echarnos horas hablando de esto. Me gusta cuando se empieza el día con las alumnas o alumnos y que al principio que no saben hacer prácticamente lo que les dices. Chicas que a lo mejor no saltaban ni un bordillo, a lo mejor acaban saltándose un cortado así o un saltito ya algo grande, que también se van contentas y bueno, eso también te satisface. Saltar un salto. El truco que yo tengo es para las chicas que empiezan es que pongan las manos, que no pongan nunca el dedo en los frenos, o sea, que cuando estén a tres metros de la rampa o un poco antes, que cojan y piensen, vamos a meter las manos contra los puños, porque si no en el último momento lo que haces es frenar involuntariamente y es cuando te vas de cabeza por delante. Si vas con miedo encima de la bici, tensa y demás, es cuando vienen las caídas, o sea, hay que ir relajado y en pensar en que no te vas a caer, en ver esa piedra y no mirar para ella, vas por otro lado. Los deportistas de alto nivel también tienen miedo a veces, o sea, no es algo que... O sea, yo paso miedo a día de hoy y cuando corría en Copa del Mundo también pasaba mucho miedo. A nivel laboral, pues sí es un poquito más complicado, porque bueno, tienes que trabajar, aunque sí es cierto que estoy metida en el sector de la bici también, como comercial, entonces bueno, estoy siempre enrollada en mi mundo, gira en torno a las bicicletas. A día de hoy hago un poco lo que me apetece, o sea, me apetece ir un día al gimnasio, voy al gimnasio, sé más o menos lo que tengo que hacer, otro día me voy con la bici de carretera a hacer más fondo, kilómetros... Últimamente entreno más en la bici de enduro, digamos, porque bueno, ya salgo de casa y tengo rutas cercanas y trabajas el fondo, la técnica, todo en uno. Puede que estos últimos años esté disfrutando mucho la bici porque no me lo tomo tan en serio y voy a pasármelo bien. Están todos acostumbrados a que soy la Eva de bicicleta y no hay nada que hacer, nadie me puede quitar de ahí. Todos hemos oído hablar de ella. Cada vez copan un sector más grande del mercado, pero sigue siendo la gran desconocida. Nosotros hemos probado la Lapierre Overvolt para destripar todos sus secretos. Lejos de los primeros diseños de bicicletas con motor eléctrico enfocadas a un uso urbano, Lapierre ha querido fabricar una mountain bike con asistencia a la pedalada, con un cuadro muy agresivo y componentes de primera. Destacan su horquilla RockShock Reva de 120 milímetros y su cambio trasero XT Shadow Plus de 10 velocidades. Los discos de freno de 180 milímetros, tanto delante como detrás, aseguran una frenada rápida y precisa en cualquier situación. Y es que esta bicicleta está conceptuada para ofrecer la máxima comodidad al biker. Así lo demuestra su ancho manillar de doble altura de 720 milímetros y su tija de sillín con un particular sistema de suspensión por medio de un basculante. También el diseño de su cuadro prima la comodidad. Gracias a la gran distancia entre ejes, a sus largas vainas y a sus ruedas de 27 y medio, esta montura goza de gran estabilidad y su comportamiento es muy dócil. No obstante, su elevado peso, algo más de 20 kilos y su geometría tranquila, hacen que en los senderos más revirados echemos de menos algo más de manejabilidad, aunque su comportamiento es sorprendente. Pero sin lugar a dudas, el elemento más destacable es su sistema eléctrico Bosch. Su pequeño motor integrado en la zona baja del cuadro apenas altera el diseño y ofrece mayor equilibrio debido a la bajada del centro de gravedad. La batería de litio, ubicada en el tubo diagonal, se puede retirar fácilmente y es la que le dará la energía a nuestro motor. En el manillar encontramos el ordenador de a bordo Intubia, con toda la información básica y un pequeño mando a distancia que nos permitirá navegar por las pantallas y regular el nivel de asistencia. Y es que uno de los puntos fuertes del sistema Bosch es la posibilidad de regular la potencia del motor. Podemos elegir entre 4 niveles de asistencia o un quinto de apagado. En el nivel más bajo, el Eco, recibiremos una ayuda extra de un 30% a la ejercida por nuestras piernas. Mientras que en el nivel más alto, el Turbo llegará hasta un 250%, lo que nos hará sentir como un auténtico campeón del mundo. Hay que recordar que como su propio nombre indica, solamente actúa como asistencia a la pedalada, por lo que si no se pedalea, el motor no funcionará. Además, la legislación española no permite ayudas en velocidades superiores a 25 km por hora, por lo que cortará la asistencia cuando superemos este límite. A partir de ahí, tus piernas serán las que hagan el único esfuerzo. Puede ser un contratiempo cuando descendamos una cuesta y encontremos un repecho. Hasta que la velocidad no baje de 25, no habrá ninguna ayuda. En cuanto a su batería de litio, nos proporcionará una autonomía más que suficiente para unas horas de diversión. Nosotros hemos llegado a hacer unos 65 km alternando sus distintos modos, aunque puede llegar a hacer más de 100 en el nivel Eco. En cuanto a su carga, en aproximadamente 3 horas enchufada a la red, estará al 100% y lo mostrará mediante unos LEDs que incorpora, además de en el ordenador de a bordo. La Lapierre Overbolt surcará con gran velocidad y destreza los caminos y los senderos, y prácticamente ninguna cuesta la detendrá. El pequeño motorbos nos hará olvidar rápidamente su elevado peso, y nos hará disfrutar de lo lindo con este juguete que mientras probábamos atraía cientos de miradas. Llaneando la aceleración es de vértigo y la bici se comporta muy estable, aunque se hace difícil rodar por encima de los 30 km por hora. En bajadas es una bici muy segura y su peso hace que se embales y la dejamos. Nosotros la hemos llegado a poner a casi 60 km por hora. Aunque sin lugar a dudas lo que más disfrutaremos son las subidas. Ascender un puerto a 25 km hora parece casi imposible, pero no lo es si cabalgas a lomos de esta Overbolt. Los ciclistas de carretera se quedarán atónitos al ver como unas ruedas gordas les quita las pegatinas. Pero no te hagas ilusiones, en el llano ellos te las quitarán a ti. Solo se les resisten las cuestas más empinadas a las que lleguemos sin apenas inercia. Por más que lo intentemos, en la pantalla aparecerá un mensaje pidiéndonos que dejemos de pedalear. Hay que echar pie a tierra y empujar. Pero hasta para eso tienen solución. Un pequeño botón en el mando nos ayudará a mover la bicicleta accionando mínimamente el motor. Pese a que su hábitat es sin lugar a dudas el campo y la montaña, nos ha sorprendido gratamente su polivalencia tanto en carril bici como en ciudad. Los desplazamientos se hacen muchísimo más rápidos y lo que es más importante, apenas sudamos. Lo que la convierte en un medio de transporte fabuloso para la urbe. Además, circulando entre el tráfico te hace sentir mucho más seguro que una bici tradicional, pues su aceleración hace que no seas un estorbo al salir de semáforos o cedas y su velocidad conseguirá que en pequeñas callejuelas seas incluso más rápido que los coches. Antes de probarla pensábamos que estaba orientada a un público que ya peinara canas y que le permitiera seguir disfrutando del ciclismo con su grupeta habitual, aunque no fuera capaz de seguir su ritmo. Pero nos equivocábamos. Además de para este sector, sirve para cualquiera que quiera utilizarla como medio de transporte habitual y que no quiera cerrarse solo a circular por asfalto. Los desplazamientos por la ciudad se hacen mucho más rápidos y cómodos. Es cierto que su precio ronda los 3.000 euros y que a priori podría parecer bastante cara, pero hay que recordar que no tenemos que pagar ni seguro, ni gasolina ni impuestos, por lo que a la larga nos saldría mucho más económico que cualquier otro vehículo a motor. Eso sí, se hace indispensable un lugar donde guardarla bajo llave. El problema es que al guardarla en una casa u oficina, al ser algo más grande que una bici normal y mucho más pesada, a veces moverla por interiores se convierte en una tarea difícil. No obstante, esta bici nos ha parecido súper divertida y sorprendente, con una polivalencia extraordinaria y con un carácter muy cañero. Así que si lo que buscas es una bicicleta con la que puedas seguir rodando con tu gente a su ritmo o simplemente un medio de transporte mucho más sostenible, valora esta Lapierre Overvolt como una de tus opciones. Las hay de montaña y de carretera, estáticas y eléctricas, para niños y para mujeres, e incluso que te hacen zumo. Bicis, bicis y más bicis. Pero no solo bicis. Es lo que vimos en la primera edición de la Feria Unibike, celebrada en el madrileño recinto de IFEMA y fruto de la fusión de los antiguos Expo Bike y Festi Bike. Un evento en el que las marcas lucieron sus últimas novedades, al igual que sus más preciados tesoros para el deleite del público. Público que además disfrutó de diversas actividades relacionadas con su deporte preferido, tales como ejercicios de simulación, conferencias o la exhibición del campeón del mundo de Bike Trial, Danny Comas. Una cita en definitiva ineludible para todos los amantes del ciclismo. Ponemos rumbo a Cistierna, localidad desde la que arranca Pedales de León. Organizada por Pedales del Mundo, recorreremos 220 kilómetros y salvaremos más de 6.500 metros de desnivel positivo por la montaña oriental leonesa y por los picos de Europa. Nosotros decidimos completarla en cuatro etapas, aunque se puede llegar a hacer en seis para atenuar la dificultad. Nuestra aventura arranca a orillas del río Esla, que dejaremos atrás para encontrarnos con las primeras subidas de la ruta. Unas ascensiones cortas pero explosivas, que serían la constante durante la totalidad del recorrido. Llenas de piedra suelta y con algunos tramos técnicos, nos obligarán en más de una ocasión a echar el pie a tierra. Pero el sufrimiento de las subidas se verá recompensado con la adrenalina de las bajadas. Descensos rápidos y vertiginosos, que harán trabajar a los cinco sentidos a pleno rendimiento. Prueba de ello es este imponente acantilado a nuestra izquierda, que nos obligará a mantener los ojos bien abiertos. Es el tramo de la calzada romana. Y es que Pedales de León no es solo bicicleta. La historia, la gastronomía y la naturaleza hacen de esta ruta una auténtica experiencia. Mientras nosotros nos preparamos para una dura jornada, otras tendrán la suerte de viajar en coche, pues la organización ofrece la posibilidad de transportar nuestro equipaje. Un alivio no tener que cargar con ellas, sabiendo que nos aguarda la etapa más larga. Tenemos por delante en la segunda etapa unos 60 kilómetros y hoy pasamos noche en Posada de Baldeón, que eso ya es picos de Europa, está dentro del Parque Nacional. Hoy nos han dicho que tenemos que tener cuidado porque vamos a pasar por una zona protegida y tenemos que respetarlo al máximo e intentar hacer ver que por ahí no ha pasado nadie. Sin lugar a dudas, una de las zonas más bonitas de todo el itinerario. Un impresionante bosque que, sin embargo, escondía una trampa inesperada. El descenso por el cauce de un río prácticamente seco, pero lleno de rocas resbaladizas, que nos hará demorarnos más de lo previsto. Bueno, pues seguimos bajando desde el primer puerto todavía. Creíamos que esto iba a ser más rápido, una bajada rápida, pero nos hemos encontrado aquí con unas triaderas y con un barrizal, que pa' qué, nos queda todavía más de la mitad de la bajada. Llevamos aquí ya por lo menos bajando tres cuartos de hora fácilmente. Aún así, lo más duro estaba por llegar, el puerto de pan de rueda. Dicen las lenguas locales que solo Ñaki y Lejarreta fue capaz de subirlo sin echar el pie a tierra, así que preparaos para empujar vuestra bicicleta. Una bicicleta que podréis limpiar al finalizar cada jornada en la hospedería en la que pernoctéis, donde también se encargarán de guardarla a buen recaudo. El incomparable marco de posada de Baldeón en pleno corazón de Picos de Europa nos da los buenos días entre aromas del inconfundible puchero de la señora Leandra. Si los vídeos olieran... Nosotros superamos la tentación de quedarnos a probarlo y comenzamos la ascensión al puerto de pan de trave. Una escalada de unos 8 kilómetros, en su mayor parte por asfalto, nos pondrá en nuestro sitio desde primera hora de la mañana, antes de vivir uno de los descensos más veloces del itinerario. Como la jornada es larga y aún restan dos puertos más, paramos a reponer fuerzas y a sellar el libro de ruta en el quinto punto de control, requisito indispensable para demostrar que hemos completado correctamente pedales de León y llevarnos el Mailot de Finisher. Tras la última subida de la etapa, que nos llevará al punto más alto del recorrido, a casi 1.600 metros sobre el nivel del mar, pusimos rumbo a Priororo a través de una bajada muy rápida y pedregosa. Ya solo quedaba la cena, el mejor momento de cada día. Nunca un plato de macarrones supo tan bien, o de carne, o de embutido. Y es que en esta aventura nos pusimos las botas. Aunque la climatología no acompaña, ya solo quedan unos 50 kilómetros para alcanzar nuestra meta. Hoy la motivación hará que nos olvidemos del cansancio. Bueno, hemos llegado ya a Quintana de la Peña, que es la última subida. Como podéis ver, esto es un pueblo completamente abandonado. Aquí no vive nadie. Tienen incluso una iglesia. No sé. A partir de aquí solo queda bajar y llanear. El objetivo está casi cumplido. De vuelta en Cistierna, ya solo nos queda disfrutar de la hazaña. Una ducha fría para las bicis, y un relajante baño para nosotros en el spa del hotel. Y es que hay que acicalarse para la entrega de premios. El ansiado Milot del León Vino Tinto ya es nuestro. Ahora toca lucirlo en otras aventuras.